Hola amigos, estamos aquí en el Campeonato Nacional Individual de Recorrido de Casa 2011, aquí en Guadalajara, Jalisco, así que acompáñenos. ¡Vamos! 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 Amigos, estamos en el segundo día del Campeonato Nacional, así que acompáñenos, ¡Vamos! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con Enrique, él es experto en tiro con escopeta, él es el cazador negro. ¿Qué tal Enrique? Hola Angie, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí participando en un nacional en el club cinegético en Buenos Aires. Perfecto. A ver Enrique, explícanos lo que es el tiro con escopeta. Con mucho gusto. Se localiza a lo que le vamos a tirar, lo tengo ya en escopeta y tengo mi punto de muerte. Ya lo tengo y aquí le disparo. Ella trabaja, ella tiene que trabajar, ella tiene que estar ahí, despacito. ¿Y qué viene siendo el punto de muerte? Donde debes de romperlo. Se le llama punto de muerte, se le llama donde rompes el blanco, que en un tiempo, que en un momento, que en un lugar. Ese es el lugar, el deje de espacio. Perfecto. Seguimos aquí. Continuamos. Donde debes de romperlo. donde debes de romperlo. Seguimos aquí. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!